¿Dónde vas buscando verdad? ¿Dónde vas sin tu piel ni paz? Todo aquello que me llevo, tú gritando los fantasmas se hacen eco Entre ellos soy uno más y quiero, ya no me siento Y tú tan lejos, siempre tan lejos Todo aquello que me veo, yo tan muerto son los restos de este cuerpo Un desierto y las luces a lo lejos, aquí mis miedos que queman dentro Todo lo que pude haber sido yo, quedo perdido en la rabia y fui peor Conmigo que cualquiera allí encontré la voz Salí a la luz de la paz sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo el que pude haber sido, no Dejé de ser lo que vivimos, perdí la voz Por cada grito que buscaba alguna razón Salí a la luz de la paz sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo Fui final Fui final Para ser verdad Fui quizás Mi mejor rival Todo lo que pude haber sido yo, quedo perdido en la rabia y fui peor Conmigo que cualquiera allí encontré la voz Salí a la luz de la paz sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo el que pude haber sido, no Dejé de ser lo que vivimos, perdí la voz Por cada grito que buscaba alguna razón Salí a la luz de la paz sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Perdido la rabia y fui peor Conmigo que cualquiera ir Encontré la voz Salí a la luz la paz Sin saber que me encontraba Sin saber que no era ayer Que pude haber sido, no Que quiero ser lo que vivimos Perdí la voz Por cada grito que buscaba Alguna razón Salí a la luz la paz Sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo No era yo Sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo